Música Quedan dos días para fin de año, dos días y estamos comprando para una pequeña festa que tenemos preparada vais a ver que es totalmente muy friki, muy friki no simplemente vamos a jugar a juegos de mesa pero nada, estamos comprando y quiero llevarnos un poquito a lo largo de estos dos últimos días hoy es 30, mañana es 31 y luego ya fin de año 2018 o sea, principio de año 2018 y quiero llevarnos un poquito de lo que va a pasar estos dos días, así que espero que me sigáis y pues, allá vamos Música Esto es muy buena mierda Luz, ¿me estás grabando del culo? Sí, obviamente Pues dale, dale carne Música Cada misión tiene un objetivo El objetivo de esta misión es salir ¿Vale? Estos cuatro puntos de aquí, como bien decía Raul antes Son spams Son spams ¿Vale? Son puntos de salida de esto Tenemos... Expansiones Tenemos la nueva expansión, la segunda expansión que es el... ¿cómo se llama? El... Prison Outbreak Que viene con 12 personajes más Outbreak Es el ladrillo fuera Desde niño El sueño de Antonio ha sido convertirse en humorista de éxito Pero la vida no se lo ha puesto fácil Y su destino Ha sido otro Sin embargo Su pasión le sigue allá donde va Y nunca Nunca Dejará de intentarlo Ánimo Antonio Ánimo Y tú además eres muy inteligente Además Esto es un zombie Sale del spawn ¡Voy a matar! Bueno, no habrá porque es un zombie Es un zombie andador Lo tengo ubicado Un walker Esto es un zombie corredor ¿Cómo se llamaba? Y esto es un gordo Un boomer Eso es un boomer Para todos los que hayamos jugado al... Al esporte Al esporte O a los que nos gusten los chicles Déjame ver al gordo, por favor Y este es el puto gordo El puto... La puta abominación El élite El némesis Que ese sería... Sí, pero no me acuerdo Porque no me acuerdo Como se llamaba el némesis Es la verdad Llamémoslo némesis ¿Vale? Yo tengo una pregunta Mucho más importante ¿Dónde está nos pecahó este? ¿Qué pasa ahora mismo? Hay que repartir Un número de armas Que están aquí Que las tengo que buscar ¿Vale? Que son Las palancas El hacha de bomberos El hacha de bomberos Y la sartén Y la sartén Una sartén Una sartén ¿Qué tiene que beber la sartén para abrirlo? ¿Vale? Pues si tienes hambre En el apocalipsis ¿Es un alma? No, pues me estaba hablando De abrir puertas Claro Llevar razón, Antonio Ahora, aquí Con el mango Aquí, ¿vale? ¿Y esa katana que llevo yo? Tampoco ¿Va a abrir una puerta con una katana? Te abre lo que quieras Te abre una lata de cerveza Unas anchoas Rompo la puerta ¿Vale? Pongo un contador de ruido No, katakraska, ¿vale? Pum, pum, pum Ya habría siete contadores de ruido Joder Porque uno por cada personaje Más el que hemos puesto ¿Cómo perdona? No, pero si lo demás ¿Perdona? Estamos todos callados Da igual Eres un contador de ruido Lo dicen las normas Amigo, que hizo ruido Fue la hacha, viejo Menos uno que hay por ahí Lo que pasa es que uno rompe la hacha Y otro seis y empieza ¡Eeeeh! ¡Bravo! ¡Puto amo! Todo el mundo ahí ¡Máquina! No lo pongas encima de la mesa Esa, es un nivel Perdón Manuel te puede pegar Vale, matar a un zombie Es muy bien Te voy a meter el dedo en el culo Y te voy a arrastrar por la peli Y si ya ando como una puta A lo mejor me gusta, Manuel A lo mejor lo disfruto Ojito Hagamos Hagamos unas patatas Que estén riquísimas ¿De qué les hacemos Que le guste a todo el mundo? De guisantes Deliciosos guisantes ¿Cómo me está diciendo? De tóxico no Lo guisante Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!